Hola, buenas familia. Hola, buenas familia. Aquí venimos, el toby que está ahí abajo, ¿verdad? Venimos con unas novedades que han traído en el Mercadona de perfumería, ¿vale? De cosmética. De cosmética. De cosmética. Han traído dos iluminadores, uno y otro. Que, ahora os los enseño, y dos labiales de la marca Metallic, Metallic, ¿qué es este? Y este es, calla, a ver, Estroving, Estroving, así, algo así. Así es, ahí, 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 ahí. ¿Vale? Esta es la marca del iluminador, ¿vale? Y ahora os enseñaré. Y esta, la del labial. No sé. A ver, pues el labial, uno es este. Uno es este, un color así, marroncito, así, majo, parece. A ver, para que lo veáis bien. Oja, si se ha ido, me encanta. Uno es este. Espera, ¿cuánto es un poco más aquí? ¿Por qué, cariño? No, porque refleja toda la luz. Que te pusieras el brazo, mira, para que te veas tu, cariño. Así. Ahí, un tono así, marroncillo. Pues este, es este. Se ve perfecto ahí. A ver si cogemos un trípode en condiciones para poder grabar y que se vean bien las cosas, porque si no... Pero lo enseñamos, que es lo principal. Y otro, el otro labial es este, un tono así moradico. Así. Sí, este es más morado, sí. Este es morado. Y ahora, os lo voy a poner aquí. Ay, no tengo que ver. Son... Que se había cortado. El morado, este, es este de aquí abajo. ¿Vale? Son así, son brillantes, ¿vale? Sí, así. Son bonitos. Cierre. Cariño, si te pones allí donde te he dicho yo antes, cariño. Sí, mira, no, si así te lo haces tú, cariño. A ver. Es que brilla mucho. Acércate más a la lámpara, a ver, cariño. A la bombilla. Ahí. Así, ¿ves? Son brillanticos. Sí. ¿Vale? Pues estos son los... Ay, a ver si me los cago. Los dos labiales. No sé si tienen número o no. Bueno, se le pretan, ¿sabéis? Se le pretan aquí y sale... El labial. El labial. Y este, a ver si tienen distintos números por aquí abajo o algo, o es la misma numeración. Ahora os lo cuento. Sí, este es el... Acaba en 755. Creo que es el claro. Ah, el 01 y el 02, claro. El 01 es el morado. El moradico este es el 01. Este, el 01. ¿Vale? Y este otro me supongo que será el 02. Justamente. O sea, el 02 es el clarico. Y este otro, bueno, clarico. Bueno, el morado. Se ve ahí, ahí se ve. Este de aquí, este de aquí arriba, es el 02. Y este, el 01. ¿Vale? Muy bien explicado. Uy, casi, casi, casi. Casi, casi. Entonces, estos son los dos labiales. ¿Vale? Y luego hay, pues, dos iluminadores. Que son en crema. ¿Vale? A ver, es uno más clarico y otro más oscuro. Mira, ahora se veía la ratilla por la pared. Que refleja abajo. Uno más clarico y otro más oscurico. Un poquito más oscuro, sí. A ver, vamos a poner el oscuro. A ver, si os lo enseño. Que es que yo esto tengo que aprender también, ¿eh? Todo lleva una práctica. A ver, vamos a echar un poco más. Para que se vea. A ver. Es que tampoco es que, digamos, el otro es mejor. Voy a decir que se refleja. No, ahí es donde estabas dándote, si no, Karina. Mira, aquí. Me voy a dar más para que lo vean bien. Bueno, algo te ha oscurecido la piel. No, tiene que... Brilla. Lo que pasa es que no se aprecia bien por el... Por lo que te digo, por el foco. Pero sí que brilla la piel. Sí, ahí. Mira, mira, ahí. Ahí se ve. ¿Veis? ¿Veis cómo le brilla ahí en la zona que se ha dado? Primero debajo los... De tal manera, voy a coger... Y me voy a... Voy a coger y me lo echo delante de ellas. A ver. Me lo voy a echar aquí, a ver. ¿Vale? Bueno, aquí, mira. Sí. Ahí igual lo ven. Espera, cariño. No. No. No se ve. Pero sí que es... El oscuro es así como dorado, ¿vale? Un tono así doradico. Bueno, como se ve ahí, cariño. Bueno, en el dedo. Sí, en el dedo. ¿Lo ves? Sí, es doradico, ¿vale? Espera, que vamos a quitar esto. Sí. Y el labial... Los labiales. Porque para algo me he traído la toallita, digo yo. ¿Vale? Y ahora me voy a dar el claro. Me lo seco un poco porque si no, ¿cómo voy a dar el cacharrillo este yo? A ver el claro. Ese, el oscuro es así como... Es dorado. En un papel blanco no se verá mejor, cariño. No, porque es para la cara. No, pero ya... Ah, aquí se... Este se ve... Este es más clarico, se ve más. El otro es dorado. O sea, un doradico. Además, en el dedo se nota. Y este otro... A ver... Sí, ahí se nota. Míralo, ahí sí que lo ves. Ahí sí, sí, ahí se nota. ¿Ves? Este es más clarico. ¿Vale? Y el otro... Vamos a hacerlo abajo, a ver si ahora... Se nota. En el dedo se nota bien, pero aquí... A ver... Este es el del primero, ¿vale? Sí. Y ahora... Aquí... No la muevan la mano, cariño. Que así ya no se aprecia. Bueno, sí. Ahí se aprecia muy bien. Sí, es para que vean, porque son... ¿Ves? Ese es el doradico y este es el más claro. Sí, que se veía, cariño. Se veía. Entonces, os comento. El tique hoy no tenemos el problema. Mira, este, el oscuro, es dorado, ¿vale? Un tono doradico, se ve. Ahí se ve, muy bien, cariño. ¿Vale? Y este... Este es clarico, clarico. Un tono así, clarico. Pero a mí me ha gustado hoy. Lo que pasa es que al no tener foco, esto es una leche. Vale. El tique lo guardó Julia para que no se nos perdiera. Y se fue de vacaciones por ahí y ya no ha vuelto. Se fue a trabajar alguno y, claro, se ha perdido el tique. Se ha extraviado. Entonces, deciros que los labiales valen 4,50. Me parece que era eso. Sí, labial seguro, 4,50. Y los iluminadores, o sea, estos... Esto, 4,50. Y estos, los iluminadores, 5,50, ¿vale? Y os voy a decir la cantidad que traen. A ver. El iluminador, 8 gramos. Ojo. 8 gramos que dura mucho porque se echa poco, cariño. Ya, ya, cariño. Ahora, os comento. Este, así, mira, sí que se ve bien. Oye, mira, oye, hijo, va. Qué vista tengo. 4 gramos el labial. Muy bien, a ver, a ver, muy bien. Vamos, es que vamos. Y lo que abulta esto. Fíjate, lo poquito que pesa. Se ve de maravilla. Y lo que abulta. Claro. Entonces, yo los vi. Y los cogí, digo. Como estos sí que los empleo. Porque el clarico a mí me gusta. O sea, el más... El morano, el otro. Y para mí, y para mi hija. Porque a mi hija le encantan más oscuros que a mí. Entonces digo, pues vamos a cogerlos. Solo había eso, ¿vale? Eso y los... Los desinfectantes de mano. El verde, o sea, el amarillo y el otro rosa. Que eso no los he cogido. Porque como tengo de los otros. No he querido coger esos otros. Pero de maquillaje lo que es, está esto. Lo que sí que me he enterado. Que va a venir una... Un... Máscara de pesta... Una máscara de pestañas nueva. ¿Vale? Lo que no lo sé si será ahora. Y luego ya no va a estar en el canal. O sea, en el canal. En la tienda. O sea, si lo dejarán en tienda. O solo será hasta que dure la colección. Pero es que lo he visto en una foto. Entonces, yo sé que tienen que venir. Pero claro. No sé si vendrán esta semana. O qué. Porque lo raro es que solo han venido esto. Los dos iluminadores y... Bueno, pero hoy es así. Mira, mejor, cariño. Así, poco a poco. Yo mañana cuando vayamos a coger el pan. Porque hoy, como teníamos, no hemos cogido pan. Solo hemos comprado esto. Porque el pan no hacía falta. Entonces, hoy no había nada más que esto. Pero por las mañanas a la... O sea, cuando van a almorzar están colocando siempre. Pero iremos por la tarde para que no nos pillen. Esto por lo visto debió de venir a ayer. Antes de ayer. O antes de ayer. No, no se sabe. No, ayer fue el lunes. No, no. Hoy estamos... Hoy es martes. No. Martes. Ah, sí, hoy es martes. Hoy es martes. Es que como he ido a trabajar el domingo siempre se pierde. Entonces, eso. Que... Que el... Que esto es lo nuevo que hay. De momento. Y que lo que vaya... Bueno, las colonias que os saqué el otro día. Y si hay alguna novedad o algo ya os lo diría. Y eso. Que espero que os guste también. Esto que hago. Y a ver si me cojo un... Un espejo. Y empiezo a practicar de lo que voy aprendiendo de todas las compañeras de vídeos que veo. Como Victoria, Loli. Que las veo. Y cuando se maquilla digo. Pues oye, yo con eso ya me conformo. Oye, perdonad un momento. ¿Puedo enseñarme una cosita? Sí, que estaba durmiéndose en el suelo. ¿Qué tengo sueño? Díselo a Julián, cariño. Mira la cosita pequeña. Tengo sueño, Julián. Entonces me pongo aquí y ya está. ¿Qué pasa, guapo? Pobre rico. Que te gusta un... Bueno, sí. Es un cotorrillo. Ven, cariño. ¿Te vienes conmigo? Sí, es que mira dónde ha traído el cacharrillo. Y como no le hacemos caso, dice, pues no. Que no quiere que lo coja, cariño. Ahora, vale, pues nada. Déjalo que no puede ser. Pues eso, que si os gusta también esto que hago, me lo decís. Y lo haré igual. Vamos, todo se puede mejorar muchísimo más. Claro, pero es un foco, porque yo reconozco que cuando tienes un foco que se ven mejor los colores y todo. Sí, algunos. Porque el labial y eso se han visto bien, pero el iluminador no sé, no sé cómo lo veréis. Pero os digo que a mí me han gustado. O sea, los dos, ¿eh? Igual me da uno que el otro. El uno es más tono así marroncito, dorado. Y el otro es blanquecino, así un tono... Pero los dos bonitos. A mí los dos me han gustado. Y el labial, los dos son más jo, lo que pasa que, claro, a mí el morado no me veo. Igual luego me lo pongo y digo, va, pues bien. Pero yo sé que mi hija sí. Eso en las mujeres os tiene que quedar bien bonito. Porque a ella eso de los rojos y tonos así oscuros le gustan. Digo, pues oye, cojo los dos y ya está. Uno para cada una. Te tiene que haber pinto por la vida así. Es que los llevo mal, cariño. Ah, vale. Lo llevo un poquito escortezado, como a ti no... Es que llevo unos días con las tripas un poco mal. Un poco mal. Acompañada con el tiempo. Revuelto. Claro. Y eso que ya me diréis si os gusta, como lo hago, como lo hago esto también. Y si os gusta, darle like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y para que no os perdáis ningún vídeo, pues activad la campanita. Ya está. Ya está. Se queda mirando y mueve el rabo como diciendo, ya está, ya terminamos, ya vamos a jugar. Ya esto termina así porque... Ya acabáis los vamos a jugar. Lo asocia cuando oye la campanita y dice, esto ya está un poco rato con la tabla y aquí diciendo cosas. Pues venga, un beso para todas y todos. Y ruiz guapa, el ánimo para arriba. Venga, para arriba, para arriba, pero sin parar. Para arriba, venga, que abarcando. No hay que decaer, no hay que decaer y ya lo sabes. Venga, poco a poco, como se pueda, con mucha fuerza, pero mucho ánimo. Un beso guapa y para arriba. Para abajo, nada. Cueste lo que cueste, pero para arriba, ¿vale? Venga. Venga. Un beso para todas y todos y os queremos y hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. Os queremos, familia. Os queremos, familia.